Benny Ibarra siempre demuestra calidez, el nombre de su nuevo disco lo dice todo, La Marcha de la Vida. No pasa nada en hacer La Marcha de la Vida, el nuevo disco, pues sí entusiasmado, sí me aventé dos años ahí en lo que es la producción y pues estoy muy ya ansioso de que la gente escuche el disco completo y que me den sus opinión. El disco sale a la venta el 10 hermano, 10 de septiembre. Con 30 años de carrera artística, Benny es un cantante que siempre ha estado presente en la escena musical. Ahora con nuevo disco y al lado de Lila Downs en un proyecto interesante. Me gusta la idea de utilizar mis discos para expandir mi catálogo, mi mundo musical. Y me encanta, bueno, entonces obviamente soy muy fan de Lila de mucho tiempo atrás. No tenía el paseo de conocerla hasta que trabajamos en este disco juntos. Y trabajar con ella a mí me ayudó mucho a darle como licencia creativa al disco. Tuve la oportunidad a través de la canción de Calaveras de hacer un estilo musical. Explore un poco con el maestro Celso Piña que hace un año estuvimos trabajando con él y ahora con Lila. Entonces pues me entusiasma mucho. La Marcha de la Vida habla de lo bueno y de lo malo, pero que al final si lo compartes con alguien y logras abrir, todo lo tienes dentro, afirma el artista. La fecha tentativa del lanzamiento de la Marcha de la Vida es el 7 de septiembre, un día antes de su cumpleaños número 40. Hola California, Yolanda Morales.